Ya estoy grabando. Bien, entonces, todo esto que hemos visto hasta ahora, que es como la primera mitad... Perdón por interrumpirlo, pero es que creo que no está compartiendo pantalla. No, todavía no comparto pantalla. Ahorita en un minuto la voy a compartir. Simplemente estaba platicando de todo lo que hemos visto hasta ahora, y me parece que es un buen punto para ya hacer una primera evaluación de todo este material, que es bastante extenso, aunque he tratado de redundar mucho en muchas cosas. Entonces, me gustaría hacer dos evaluaciones. La primera va a ser una evaluación práctica a través del proyecto que voy a dejar en etapas. La primera etapa ya se las puse ahí como tarea en Teams. De hecho, ya habíamos hablado la clase anterior de este proyecto. Básicamente, la primera etapa consiste en agregar unas cuantas funciones más a la clase complejo para poder calcular funciones más especiales, digamos, pero de los números complejos. Por ejemplo, exponencial, logaritmo, potencia, seno y coseno. En general, funciones trigonométricas, pero contener seno y coseno es suficiente, porque la tangente, pues es seno entre coseno. O sea, una vez que tenemos seno y coseno, podemos calcular tangente, podemos calcular cotangente, cosecante, secante, etc. Y tendríamos ya todo el abanico de funciones trigonométricas. Faltarían las funciones trigonométricas inversas, o sea, el arco tangente, el arco seno, arco coseno, todos esos. Faltarían las funciones hiperbólicas y faltarían muchas más, ¿no? Pero las que más se utilizan, por supuesto, son seno y coseno, entonces con esas ahorita es suficiente. Y bueno, es más que nada un ejercicio para que ustedes vayan practicando esto, ¿no? Esta es la primera etapa del proyecto. Después vamos a usar esto para hacer una segunda etapa en donde ahora tomamos la clase P-Image y empezamos a jugar, tratar de graficar algunas de estas funciones, que son ahora funciones que van de los complejos a los complejos, y graficarlas de una manera parecida a como hicimos el fractal de Mandelbrot. Y luego vamos a hacer cosas más interesantes, ¿no? Pero esto va a ser parte del proyecto donde ahorita solo hay que hacer la primera etapa. Creo que la fecha de entrega es de aquí a una semana. Es bastante tiempo para hacer estas seis funciones que se piden. Y bueno, ya les iré dejando las siguientes etapas del proyecto poco a poco, pero por lo pronto vamos empezando con esto, ¿no? Es a mediano plazo, por decirlo así. Esta va a ser la evaluación práctica, digamos, contaría como una especie de examen parcial, si lo quieren ver así. Y también me gustaría hacer una evaluación teórica de conceptos, ¿sí? Entonces, para la evaluación teórica, no tengo una fecha todavía. Sería en las próximas dos semanas, alguna sesión que tengamos de las próximas dos semanas. Y probablemente usaríamos Didactic. Entonces, les voy a enviar por ahí la clave para que accedan al curso de... Perdón, a la página de Didactic del curso y poder hacer la evaluación teórica a través de Didactic. Todos están usando su dirección institucional, entonces no deberían tener ningún problema para acceder a Didactic, supongo que incluso ya lo han hecho en otros cursos, ¿sí? Entonces, les voy a poner aquí en el chat la clave para el curso de Didactic. Con esa clave, ustedes ya pueden buscar el curso y registrarse. Bien, entonces, este, registrarse en el curso de Didactic. La clave es esa que les puse ahí. FAC-prog-app, de programación avanzada, guión bajo, 2020. Con esa clave se registran en el curso. Es importante que, de preferencia, lo hagan esta semana para que ya estén listos la próxima semana, el día que vaya a hacer el examen. No sería la próxima sesión, no sería el martes. Pero podría ser el otro jueves, ¿no? Yo creo que sería entre el próximo jueves o del próximo martes en ocho. Una de esas dos sesiones sería el examen. El examen es teórico, va a ser algo muy breve. Es de conceptos. Probablemente va a ser así por opción múltiple o algo así. Una cosa que en cosa de 15 minutos, 20 minutos, la puedan resolver. Y los conceptos, ahora sí voy a compartir pantalla. Los conceptos básicamente son los que vendrían en el documento que les envié. Está ahí en la página de Teams. Déjenme buscarlo yo aquí en mis archivos. O bueno, en la misma página de Teams para mostrar dónde está. Ah, ya me salí del equipo. Archivos. Materiales de clase. Y aquí viene, notas, programación avanzada. Ese es el archivo. Entonces, bueno, es, este, un poquito extenso porque trae, de hecho, me falta completarlo. ¿Sí? Trae, este, varios de los conceptos que hemos estado viendo con ejemplos y algunos ejercicios. Que, de hecho, les pedí por ahí que los fueran haciendo. Clases y objetos. ¿Qué son? ¿Sí? ¿Cómo se, cómo son las clases y objetos en Processing? ¿Sí? Viene el ejemplo de la clase pVector. ¿Cómo declarar y crear objetos? ¿Cuál es la diferencia entre declarar y crear un objeto? La nomenclatura, la convención de nomenclatura que usamos en Processing. Luego hablamos sobre la clase pVector. Son ejemplos que ya hemos visto a lo largo de la clase. Este, algunas aplicaciones. Material de apoyo, por si quieren ver algunos videos ahí. ¿Cómo definir nuestras propias clases? ¿Sí? Y luego ya aquí hay una autoevaluación. ¿Sí? Esta autoevaluación, pues, sería muy bueno que le hicieran. ¿Sí? Como preparación para el examen. Es posible que en el examen las preguntas sean similares, ¿no? Luego ya hablamos ahora sí de cosas específicas de cada clase. ¿Qué es el constructor? Este, métodos de copia e impresión. ¿Sí? Que es el método Copy y el método ToString, que ya hemos visto también. Y de hecho, los hemos aplicado a la clase complejo. Y otra pequeña autoevaluación. ¿Sí? Luego hablamos de la composición de clases, que es cuando tú tienes una clase donde algunos de sus miembros son objetos de otras clases. Entonces, esto ya lo hemos visto también desde el principio, sin darle este nombre de composición. Pero lo hicimos cuando tomamos nuestras partículas o la clase caminante y dijimos que sería buena idea, tal vez, hacer que la posición y la velocidad fueran de clase p-vector, en lugar de que fueran dos variables de tipo flotante, ¿no? Y esto ya nos permitía hacer el programa un poco más compacto, ¿no? Básicamente es el ejemplo que se muestra aquí, con esta clase partícula. ¿Sí? Y ahí termina el documento. Faltan algunas cosas en este documento que hemos visto, ¿sí? Este, en particular, lo que tiene que ver con la sobrecarga, ¿sí? Que voy a tratar de agregar esta sección de sobrecarga, digamos, durante este fin de semana, para que lo tengan ahí el martes y puedan estudiar a partir de este documento. Entonces, prácticamente el examen es sobre lo que viene aquí, conceptos y ideas y todo eso, ¿no? Es un examen teórico. Y entonces, bueno, con eso estaríamos evaluando esta primera mitad del curso, ¿sí? Vamos a pintar una raya, ¿sí? Claro, esta primera mitad, pues, van a seguirla trabajando porque está el proyecto, está el examen y de todos modos lo vamos a seguir usando en lo que hagamos a continuación. Pero la primera evaluación vendría hasta aquí, ¿no? Y a partir de ahorita, vamos a iniciar la segunda parte del curso, este, con un nuevo tema, ¿sí? Pero, para hacer este nuevo tema, quisiera dar una motivación y quisiera para esta motivación basarme ya en una aplicación. Ahora sí vamos a partir de una aplicación que queremos, este, desarrollar, ¿sí? Y luego empezar a desarrollarla y de esta manera ir introduciendo los conceptos nuevos. Ok. Entonces, como lo hemos hecho en clases anteriores, primero voy a hacer la aplicación, aunque no de manera completa, ¿sí? Luego la completamos, pero ahorita vamos a dejarlo así en una idea un poco vaga. Este, voy a hacer la aplicación de la manera que la haríamos, o sea, de una manera ingenua. ¿Qué quiere decir ingenua? No quiere decir mal hecha, quiere decir de la manera que lo haríamos sin conocer una mejor forma de hacerlo, ¿sí? Con lo que sabemos ahorita cómo haríamos esta aplicación. Y luego vemos el concepto que nos va a permitir mejorar la manera de hacerlo. Prácticamente lo vamos a hacer dos veces, pero como la aplicación ya es un poco más elaborada, no voy a hacer ahorita la aplicación completa, sino ya hasta el final, ¿no? Ahorita lo voy a dejar de manera un poco conceptual. Bien. ¿Qué aplicación quiero desarrollar para ejemplificar este juego? ¿Sí? Digo, para ejemplificar este tema. Pues va a ser un juego, ¿sí? Eh, vamos a hacer un juego. Digo, pongo un juego porque pues a todo mundo nos gustan los juegos. Y espero que sea un juego que todos conozcan, que es el juego de asteroides. ¿Sí? ¿Todos conocen el juego de asteroides? ¿Hay alguien que no lo conozca? ¿Sí? Bueno, entonces asumo que todos lo conocen. ¿Alguien por ahí levantó la mano? Digo, se vale no conocerlo, es un juego viejísimo, ¿no? De hace cerca de 40 años. Esa es de la... ¿Perdón? Es el de una nave que destruye asteroides, ¿no? Correcto. Ese, ese mismo. ¿Sí? Déjenme ver si puedo buscar así un video en YouTube. Este, del juego. Quiero buscar una versión, este, retro, ¿no? No una versión, este, nueva porque los gráficos son muy sofisticados, ¿no? Pero aquí hay una versión del juego, ¿no? Vamos a ponerlo por ahí. Aquí ya están jugando. Aquí ya están jugando. Como pueden ver, la resolución es de alta definición en este juego. Bien. Con eso yo creo que es suficiente. Entonces, ¿de qué se trata el juego? Bueno, tenemos nuestra ventana. Tenemos la ventana de la aplicación donde dibujamos todo, ¿sí? Y hay una pequeña nave espacial que tiene una forma de triángulo. La razón de que tenga una forma de triángulo es que necesitamos saber hacia dónde apunta la nave. Aquellos que llevaron programación básica conmigo, pues es algo muy similar a la tortuga, ¿no? La navecita de asteroides es algo muy similar a una tortuga. Es simplemente una nave que tiene forma de punta de flecha, ¿sí? De preferencia que sea un triángulo isósceles y no equilátero, porque si no, no sabemos cuál es la dirección, ¿no? Tendría tres posibles direcciones. Entonces, es una navecita. En el juego que vimos ahorita, la nave no se mueve, pero en realidad sí se puede mover. O sea, más bien, ese jugador no la está desplazando, pero la nave sí se puede desplazar este, hacia adelante y hacia atrás en la dirección hacia la que está apuntando, ¿sí? La nave lleva una cierta velocidad, este, que tiene que ver con la dirección a la que está apuntando, ¿sí? Bien, la nave puede girar, puede girar, este... Voy a poner con otro color cosas que no son elementos del juego, pero para resaltar que la nave puede girar tanto en una dirección como en otra, ¿sí? Esto, pues, a través de los controles que nosotros pongamos, ¿no? Ahorita, pues, vamos a utilizar, este... Por ejemplo, el teclado, las flechas para girar la nave, cosas así. Pero, este... Digo, es posible en processing, a través de una librería externa, este, utilizar un control de Xbox o algo así, ¿no? Bien, la nave está ahí viajando por el espacio, pero se atraviesa por un campo de asteroides, ¿no? Entonces, los asteroides son, este, pues, objetos que se ven así como... Claro, se ven de diferentes colores, yo ahorita los voy a pintar todos de color negro. Son casi circulares, ¿no? Ahora sí que si lo pinto así, como los círculos que suelo pintar, queda perfecto, ¿no? Este es un asteroide, pero no hay uno, hay otros, ¿no? Hay varios asteroides por ahí, ¿sí? Y, viajando también, cada asteroide lleva una cierta dirección, ¿sí? De hecho, estos asteroides viajan con una velocidad constante, es decir, una dirección fija. Y el objetivo del juego es no chocar con los asteroides. Ese es todo el objetivo, no chocar con los asteroides y tratar de evitarlos y esquivarlos, ¿sí? Es más complicado de lo que parece. Entonces, cada asteroide puede estar viajando en una dirección diferente, ¿no? Entonces, estos asteroides, si se fijan, pues, son como las partículas que hemos estado definiendo en varias ocasiones en el curso. O sea, son objetos que tienen una posición y una velocidad constante, ¿sí? Entonces, la posición podría ser el centro del asteroide, vamos a llamarle P, y la velocidad, pues, este vector V, ¿sí? Tanto la posición como la velocidad serían vectores en dos dimensiones, que los podemos representar a través de la clase P vector, ¿sí? Este asteroide también tiene su posición y su velocidad, y este asteroide tiene su posición y su velocidad. La nave, por supuesto, también tiene su posición. Vamos a suponer que este es el centro de la nave, ¿sí? Y puede estarse moviendo también con una velocidad, ¿sí? También tiene una velocidad, ¿sí? La velocidad no es necesariamente hacia donde apunta la nave, ¿sí? Este... Entonces, la nave tiene una orientación, ¿sí? Vamos a llamarle aquí, este... Orientación. Y aparte tiene una velocidad, o sea, puede estar apuntando hacia allá, pero estarse desplazando hacia acá, ¿no? ¿Por qué? Pues, por la inercia. Si la nave está viajando en una dirección y rota para cambiar su orientación, pues sigue viajando en la misma dirección, ¿sí? Porque está en el espacio. Este... Entonces, aquí la nave tendría orientación y velocidad, ¿no? La velocidad es hacia dónde se mueve, la orientación es hacia dónde apunta, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre durante el juego? Imagínate que, pues, un asteroide se está aproximando a la nave. Entonces, la nave tiene dos opciones. O lo esquiva, lo cual no es muy fácil por esta inercia que hace difícil, este... Moverse, ¿sí? Es complicado moverse. O bien, la nave tiene un arma que puede disparar, ¿sí? Déjenme poner bolitas más grandes aquí. La nave puede disparar unas ciertas balas. Las voy a poner aquí muy grandes. No son tan grandes. ¿Sí? Puede disparar rayos, balas, láseres, como le quieran llamar, a los asteroides para desintegrarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se desintegra un asteroide? Pues que se rompe. No se desaparece, no explota, sino se rompe en fragmentos más pequeños, ¿sí? En fragmentos más pequeños, que son asteroides más pequeños. Y de cierta manera explota, y estos fragmentos más pequeños salen volando en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, una vez que explota un asteroide, quedan fragmentos que se dispersan. Digamos que aquí había un asteroide y explotó, y entonces estos fragmentos salen y se dispersan en direcciones distintas, ¿no? ¿Sí? Pero son más pequeños. Entonces, el que unos asteroides puedan ser grandes y otros asteroides puedan ser pequeños, nos dice que los asteroides tienen una propiedad adicional, que es el tamaño, ¿sí? Vamos a llamarle aquí este radio o tamaño, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando le disparas a un asteroide y le atinas, este, el asteroide se rompe en más asteroides de menor tamaño. Cuando le disparas a un asteroide que ya es muy pequeño, pues ahí sí se desintegra y desaparece completamente, ¿sí? Y ese es el juego, ¿no? Básicamente, vuelvo a poner el video para que puedan apreciar este, algunas de las cosas que he dicho. Ahí, por ejemplo, ya son asteroides muy pequeños, que con un disparo se desintegran. Y una vez que desintegraste todos los asteroides de la escena, pues vuelven a salir asteroides grandes, ¿no? Aquí en este juego son como tres tamaños, ¿no? Asteroides grandes, medianos y pequeños, ¿sí? Le disparas uno grande y se convierte en asteroides medianos. Le disparas uno mediano y se hace pequeño y así, ¿no? Ahí ganó una vida extra. Y bueno, esta es una versión. Si se fijan, todos los asteroides aquí tienen la misma forma. O sea, los grandes son todos iguales, nada más cambian de color. Los medianos son todos iguales, excepto por el color. Y los pequeños son todos iguales también. O sea, son tres figuras diferentes de asteroides. Los grandes, los medianos y los pequeños. Este... Bueno, son como cuatro tamaños, ¿sí? Entonces, bueno, no es... Obviamente esto se hacía así para no complicar mucho la cosa, ¿no? Bien, entonces... Cada... ¿Qué tenemos aquí en este juego? Vamos a pensar en términos de objetos, ¿sí? Por eso este estilo de programación se llama programación orientada a objetos. Porque la idea es que tú pienses que tienes distintos tipos de objetos. Algunos de estos objetos puede que tengas nada más uno, mientras que otros puede que tengas varios tipos de ese objeto. ¿Sí? Pero aquí esencialmente tenemos tres tipos de objetos. ¿Sí? Los voy a poner de este lado. Los tipos de objetos que tenemos... Son... La nave... Que es la que controla el jugador, ¿sí? Los asteroides... Que pueden ser grandes, chiquitos, medianos, de un color, de otro. Pero eso ya son las propiedades de cada asteroide individual. En general, todos los asteroides tienen estas propiedades y se comportan de la misma forma. ¿Sí? Y otro objeto que tenemos, ¿cuál creen que sea? La bala. La bala, correcto. Las balas son el otro tipo de objetos, ¿sí? Este... Que también hay que tomar en cuenta. Cada una de estas balas tiene una posición. Porque se va moviendo. Es un objeto que se mueve. Estos sí son como las partículas que nosotros habíamos estado manejando, ¿sí? Son como las partículas porque son objetos muy pequeños con una posición determinada. Pero además se están moviendo. Entonces también tienen una cierta velocidad, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esencialmente, todos estos objetos tienen... O sea, todos estos objetos, nave, asteroides y balas, son objetos que se mueven con una cierta velocidad constante. ¿Sí? Entonces, siguen más o menos las mismas reglas de las partículas que habíamos estado manejando. Del caminante, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los objetos, primero, la manera de dibujarlos, ¿sí? Obviamente, la nave se dibuja de una cierta manera, como un triangulito, ¿sí? Como una punta de flecha. Los asteroides se dibujan como objetos que son casi circulares. Para simplificar, ahorita los vamos a dibujar totalmente circulares. O sea, como círculos. Pero más adelante, vamos a ver si podemos ir haciendo el juego un poquito más, este, interesante. Y dibujar los asteroides de formas diferentes, ¿sí? Nuevamente, aprovechando las cosas que vayamos aprendiendo, este, poco a poco, ¿no? Y las balas, pues, esos sí son puntos, ¿no? Como los que habíamos estado usando para dibujar nuestras partículas, usando la instrucción point. Con eso dibujamos las balas y es lo más sencillo, ¿no? Entonces, tenemos estos tres tipos de objetos que, aunque son muy diferentes, tienen una parte en la que son iguales. Tienen una posición y tienen una velocidad con la que se están moviendo, ¿sí? Entonces, además de tener las diferencias en términos de cómo se van a dibujar o cómo se ven los tres tipos de objetos, también difieren en que algunos pueden tener algunas propiedades adicionales. Por ejemplo, los asteroides pueden ser de distinto tamaño, ¿sí? Entonces, el tamaño del asteroide es una propiedad de los asteroides. También podríamos hacerlos de distinto color, y entonces ya el color sería una propiedad de cada asteroide. La nave no puede cambiar de tamaño ni de color, pero tiene una orientación, ¿sí? O sea, hacia dónde está apuntando la nave, ¿sí? Entonces, de estos objetos podemos pensar que tienen algunas propiedades comunes, propiedades comunes, que serían la posición, la velocidad, y, obviamente, la forma en que se mueven, todos se mueven con una velocidad constante, ¿sí? Entonces, le voy a poner, no es una propiedad, pero es parte de la dinámica, digamos, de las acciones que tendrían en común, sería la forma en que se mueven, ¿no? Vamos a llamarle aquí, leyes de movimiento, ¿no? O sea, se rigen por las mismas leyes de movimiento. Aquí no estamos tomando en cuenta fuerzas gravitatorias, o sea, de que los asteroides se atraigan por gravitación unos a otros, o cosas así, eso no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Este, simplemente es movimiento con velocidad constante, o sea, en línea recta. Y también tiene unas propiedades particulares, ¿no? O sea, que ya corresponden a cada clase. Por ejemplo, este, los tres se dibujan de forma diferente, ¿sí? Apariencia o forma de dibujarlo, ¿no? La apariencia es diferente para todos, ¿sí? Y, bueno, vamos a ver que también algunas acciones van a ser diferentes y todo eso, ¿no? Principalmente la apariencia. Y, bueno, algunas propiedades, por ejemplo, este, como tamaño para los asteroides. Los asteroides pueden tener un tamaño. Y, este, la orientación para la nave. Ya versiones más modernas del juego, pues, pueden tener diferentes armas, ¿no? Algunas que disparen las balitas, este, de siempre, y otras que disparen, por ejemplo, así, tres balas, este, en diferentes direcciones, o que, este, disparen balas más potentes, o no sé, ya hay mil versiones de este juego, ¿no? Pero vamos a hacerlo ahorita sencillo. Ni siquiera voy a poner el color como una propiedad de los asteroides. Todos van a ser ahorita del mismo color. En realidad, el color es algo simplemente estético, ¿no? No afecta nada al juego, ¿no? Entonces, esta sería la idea de hacer un juego de asteroides. Necesitamos tres tipos de objetos, lo cual significa que tenemos que tener tres clases, ¿sí? Pero afortunadamente, estas tres clases van a ser esencialmente muy parecidas, ¿no? No vamos a terminar el juego pronto, o sea, va a ser un proyecto de, de aquí a tal vez un par de semanas, ¿sí? Pero la idea es que nos ayude a aprender nuevos conceptos. Entonces, hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta que tengan. Ok. ¿Cuánto van a valer las tareas que hay en el curso? ¿Cuánto van a valer? Fíjate, todavía no defino, todavía no defino los pesos, porque todavía no tengo claro cuántas actividades vamos a hacer para evaluar el curso. Mi idea ahorita es que habría como que dos evaluaciones grandes, ¿no? Una que es esta, digamos, a la mitad del curso, y otra que sería ya más hacia el final del curso, ¿sí? Entonces, por eso ahorita estoy pintando una raya, decir, aquí es la primera mitad del curso, ahora vamos a evaluarla, ¿no? Entonces, la evaluación de esta primera mitad del curso, va a ser a través de dos cosas. Una es el proyecto, que voy a estar dejando por partes, yo creo que van a ser unas tres etapas de este proyecto. Primero, porque no tengo tiempo para estarlo redactando así, y darles todo completo, este, lo tengo que ir haciendo poco a poco, es la razón principal. Y segundo, porque, este, también creo que para ustedes es mejor dosificarles el trabajo, y decir, a ver, esta semana hagan esto, la siguiente semana hagan esto otro, y así, ¿no? Entonces, yo calculo que van a ser unas tres etapas, entonces, realmente van a ser unas tres semanas para concluir este proyecto, ¿sí? Y la otra parte de la evaluación, ¿sí? Perdón, la otra parte. ¿Todo va a ser en cuanto a la clase complejo? No, esta primera etapa sí, pero la idea del proyecto es hacer algo similar, no exactamente igual, pero similar a lo que hicimos para, con el fractal de Mandelbrot, o sea, la idea del proyecto es que ustedes van a visualizar una función compleja, o sea, pero eso, el fractal de Mandelbrot, lo definimos como una función que toma como entrada números complejos y te devuelve un valor real, o en particular un entero, que es el número de iteraciones, que bla, 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 quién sabe qué, ¿no? Ahora vamos a tomar funciones que toman valores complejos como entrada y devuelven complejos como salida, tanto la entrada como la salida son complejos, entonces ya la forma de visualizar estas funciones va a ser un poco diferente. La segunda etapa del proyecto va a tratar sobre cómo hacer esta visualización y vamos a empezar a incorporar también la clase P-Image, que ya empezamos a ver por ahí en un poquito, ¿no? Entonces, esta sería la segunda etapa y la tercera etapa sería ir todavía más allá y tomar lo que hicimos en la segunda etapa para hacer alguna cosa más interesante. mi idea es tomar la imagen que ustedes dibujan, que básicamente es graficar una función compleja, y ahora darle algún tipo de animación, ¿sí? O sea, hacer que esta imagen animarla o moverla de alguna forma, ¿sí? Entonces, este, no lo tengo todavía así completamente claro exactamente qué, porque pues yo voy haciendo pruebas y primero lo voy programando yo antes de redactarlo, para que cuando les deje yo el trabajo, pues sea algo que yo ya hice, ¿no? Y que sé, este, qué se requiere y todo, ¿no? Y pueda darles yo ahí algunas ideas, todo eso, ¿no? Entonces, este, yo calculo que a lo largo de tres semanas se hace este proyecto, pero no es todo sobre la clase complejo, tiene que ver mucho con la clase complejo, se, va a ser como que la médula de, del proyecto, pero también vamos a incluir la clase P-Image, este, y hacer otras cosas, este, distintas, ¿no? Sobre todo aquí, va a ser también mucho manipulación de imágenes. Y esa sería la primer parte de la evaluación de esta primer mitad del curso. La segunda parte de la evaluación, pues este, este examen teórico que yo les, este, mencioné hace rato, que espero que sea muy rápido, porque, pues como sería así, nada más conceptos y, y, y de opción múltiple, cosas muy rápidas, este, la idea es que no, no lleve más de 20 minutos, ¿no? Y con eso estaríamos evaluando. ¿Qué paso, qué peso va a tener cada parte? Pues es muy difícil ahorita pensarlo, pero, lo que he pensado es que, si son tres etapas del proyecto, y el examen teórico, pues entonces son cuatro componentes, por decirlo así. Y cada una de estas componentes, valdría el 25% de esta evaluación, ¿sí? Entonces la primera evaluación, lo que es evaluar la primera mitad del curso, tendría estas cuatro componentes, las tres etapas del proyecto, y el, este, y el examen teórico, y pues cada una tendría un 25%, ¿sí? Y esencialmente esto es la primera mitad de la calificación final, ¿sí? La segunda mitad del curso, yo creo que se evaluaría de una manera muy similar, ¿sí? Un proyecto y un examen, este, teórico, ¿sí? Y, y dándole peso equitativo, bueno, a cada parte del proyecto, y al examen teórico, también sería un proyecto por etapas, este, y sería una cosa muy similar, y de ahí ya tenemos la otra mitad de la calificación, y tenemos ya el 100%, ¿no? Y por supuesto están las tareas que, este, que he estado dejando, ya, ya hay dos tareas por ahí, la primera ya está revisada, la segunda todavía no la empiezo a revisar, pero es la de, la de, los, las primeras funciones que hicieron para los números complejos, estas también se van a tomar en cuenta, van a tener un peso, pero va a ser un peso menor, porque son tareas más, más sencillas, por decirlo así, este, y si van a tener un peso por ahí, pero todavía no, no decido cuánto, ¿no? Entonces, mi idea es que haya, este, pues, muchas calificaciones que promediar, ¿no? O sea, de manera que si por ahí les fue mal en una, no, este, pueden compensar con otras, este, o por ahí si no entregaron una, bueno, pues tal vez no, no les afecta demasiado, ¿sí? En cambio, si nada más pongo tres exámenes en el curso, y no entregaron uno, este, pues ya es la tercera parte de la calificación, y no van a pasar de 6.5, ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la idea, ¿no? Dosificar la evaluación en, en muchas mini evaluaciones, porque creo que realmente esto les, les beneficia, este, y, y, y hace que la evaluación sea menos riesgosa, ¿no? Pero bueno, eso ya es ahora sí que, que, que opinión personal, ¿no? Este, me, me funcionó más o menos bien en el, en el curso del semestre pasado, que tuvimos también muchas formas de evaluar, tuvimos varios proyectos, creo que fueron tres, este, y este, y aparte tareas y otras cosas, y este, creo que en general, eh, les fue bastante bien en términos de evaluación, de, de, de calificación, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eh, esa es la, la idea, ¿no? Les digo, en realidad yo, como que no tengo totalmente claro los pesos que asigno hasta, hasta ya el final, que sé exactamente, eh, con cuántas calificaciones contamos, ¿sí? Pero, créanme que en ningún momento asigno pesos con, con el afán de perjudicar a nadie, ¿no? Al contrario, este, trato, trato de hacerlo, eh, pues, para, para evitar perjudicar a alguien, o, eh, eh, no, no sé, tratando de, este, eh, considerar, pues, distintas habilidades de, de, de cada quien y todo eso, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, a fin de cuentas, de que hay que entrarle, pues, hay que entrarle, ¿no? A, a, a hacer la, este, la cham y los proyectos, ¿no? Eh, bien, no sé si hay más preguntas. Profe, ¿y en cuanto a las fechas? Bueno, eh, es lo que les comentaba, eh, la parte del proyecto, va a estar dosificada, a lo largo de unas tres semanas, o sea, van a ser tres etapas del proyecto, la primera etapa, ya se las dejé, ya está ahí la tarea en Teams, se las estoy dejando como tarea, pero, 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 pero no en cuanto a las fechas de entrega, sino a, entre las vacaciones. Ah, este, ya, pues, eh, el calendario está ahí en la página de la facultad, eso sí, este, ahorita lo vemos, bueno, vienen aquí a la página de la facultad, le dan en, en calendario, ¿sí? Y ahí está, déjenme, déjenme hacerlo un poquito más grande, entonces, no sé si alcanzan a verlo, pero, eh, estamos ahorita iniciando noviembre, ¿sí? Bueno, ya ni tan iniciando, ¿no? Estamos a cinco de noviembre, eh, todavía tenemos, eh, por ejemplo, bueno, eh, vamos a suponer que hoy terminamos esta semana, nosotros, entonces, tenemos la próxima semana, ¿sí? la siguiente, y la siguiente son tres más de noviembre, tres semanas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente, eh, hacia finales de noviembre estemos terminando este primer, eh, eh, ¿no? Eh, luego, tenemos diciembre, donde tenemos, este, una semana, dos semanas, este, tres semanas, porque luego empiezan las vacaciones el día 21, o sea, realmente, eh, la última clase que tenemos nosotros antes de vacaciones es el día 17, ¿sí? y prácticamente aquí ya tenemos que estar trabajando, perdón, eh, eh, nosotros, terminando el primer proyecto, ya tenemos que estar trabajando en el segundo, o sea, eh, ya habríamos visto, o sea, mientras ustedes hacen el primer proyecto, nosotros estamos continuando en, en, en la clase, en la clase, viendo cosas nuevas, ¿sí? que, que corresponde a la segunda mitad del curso, y posiblemente para principios de diciembre, ya les deje el segundo proyecto, entonces, igual, van a tener unas tres semanas para hacerlo, todavía la primer semana de enero, este, regresando de vacaciones, es una semana de clases normal, ¿sí? ahora el semestre se va a acabar hasta enero, y los exámenes ordinarios, eh, son el 11, 12 y 13, normalmente, yo les, como, como el segundo proyecto ya es el último, eh, yo les dejaría la fecha de entrega de este proyecto, o de la última etapa de este proyecto, pues, más o menos para estas fechas, y también tendríamos el segundo examen teórico, para estas fechas, ¿sí? como examen ordinario, en realidad, pues, va a ser un examen parcial, pero, lo ponemos en las fechas de ordinario, ¿sí? eh, si alguien desafortunadamente, el, el fin de cursos es el día 14, ¿sí? si alguien tiene, la, la mala idea de irse a examen extraordinario, pues, habría que aplicarlo, entre el 15, el 15 o el 18, ¿sí? son los únicos dos días, no les recomiendo eso, este, eh, no soy yo muy, muy fan de los extraordinarios, me parece que, este, vamos, me, me parece que son complicados, en el sentido de que, apenas terminó el curso, y ya tienes que hacer un examen, y normalmente, yo, los exámenes extraordinarios, pues, ya es un examen completo, de todo el curso, y es lo que les digo, para mí me es más difícil, evaluar todo el curso, este, que, que hacerlo por pedacitos, ¿no? y lo que quiero hacer ahorita, es hacerlo por pedacitos, pero bueno, tendríamos el examen extraordinario, si, si es que hay, entre el 15 y el 18, este, y los títulos, ya serían el 25, 26, 27 y 28, entonces, prácticamente, el semestre, ya, con exámenes extraordinarios, y títulos, se termina, a finales de enero, para empezar, el primero de febrero, el siguiente semestre, está medio, medio drástico, no, perdón, no es cierto, es el 15, si, pensé que este verde era, entonces, ¿qué es este verde? suspensión de actividades, ah, pues bueno, este, entonces, después de, de terminar aquí, estos exámenes, habría dos semanas, ahí de, de descanso para ustedes, porque para nosotros no, y, para iniciar, cursos el lunes 15 de febrero, seguramente, dentro de estas dos semanas, es el alta de materias, y aquí viene alta de materias, del 9 al 11 de febrero, si, tienen una, bueno, si, si, este, si hacen lo que les conviene, que es aprobar la materia en ordinario, chequense, pues van a tener una, ya tuvieron vacaciones de diciembre, pero además van a tener una, dos, tres semanas, este, de descanso, además de las vacaciones de diciembre, y luego ya nada más, la siguiente semana es alta de materias, pero es otra semana de descanso, si, entonces son prácticamente seis semanas, mes y medio ahí de, de, de descanso, que bien pueden utilizar para hacer actividades, este, productivas, este, no sé, ¿no? Entonces, bueno, este, así está el semestre, ¿no? Lo que pasó es que como se estuvo recorriendo el final del semestre pasado, debido a la contingencia y para permitir que los cursos que no habían podido continuar, pudieran más o menos terminar, este, se, se, este, pospuso mucho tiempo el, el, el fin del semestre anterior, y esto nos movió todo, y en realidad esto se va a regularizar hasta el 2022, ¿sí? Porque aquí ya estoy hablando de febrero del 2021, prácticamente nosotros estamos empezando un mes tarde, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a terminar un mes tarde también, ¿sí? Fíjense que normalmente terminábamos en mayo, este, y ahora el, el siguiente semestre estaríamos terminando hasta finales de junio, ah, julio, principios de julio, lo cual prácticamente no da, no deja tiempo para hacer cursos de verano, porque los cursos de verano me parece que duran seis semanas, ¿sí? Pero aquí quedarían nada más tres semanas, ¿sí? Entonces, otra vez el próximo año no va a haber cursos de verano, háganse la idea desde ahorita, para que no se vean sorprendidos y que digan, ah, pues si repruebo programación avanzada, no importa, la llevo en curso de verano, no va a haber cursos de verano, entonces no reprueben sus materias, es el mejor consejo que les puedo dar, ¿sí? Bien, y ahora sí, podríamos el próximo semestre, o sea, el otro semestre, estábamos hablando ya de agosto del 2021, iniciar más o menos a tiempo, para recuperar ahora sí que el tiempo perdido, pero esto nos va a costar sacrificar los cursos de verano, tanto de este año, que ya pasó, como los del siguiente año, ¿sí? Este, entonces esto se va a regularizar, estos ajustes en el calendario, hasta agosto del 2021, ¿sí? Entonces, este, digo, no, así se dieron las cosas, no, no es culpa de nadie, ni, ni nadie les está haciendo, este, digamos, por mala onda ni nada, simplemente, bueno, este, es, es lo mejor que, que se puede hacer en, en la situación, en la que estamos, ¿no? Entonces, si es importante, háganse la idea de que no va a haber cursos de verano, ¿no? ¿Perdón? Sí, por eso lo comenté, porque, por ejemplo, algunos de mis profes, este, nos dijeron que, ellos terminaban clases, este, los diecintantos de, de diciembre, y, nos comentaron que, por ejemplo, los que pasaron, ya, ellos no iban a ser ordinarios, que, nos iban a calificar de otra forma, entonces, eh, los ordinarios son, a mediados de enero, sí, eh, ellos nos dijeron que, por ejemplo, si tú ya, ya pasaste tu materia, eh, en diciembre, pues ya, como nos iban a, a, a aplicar en el ordinario, pues ya tenemos hasta febrero, entonces, yo dije, no, ¿cómo puede ser eso? ¿puedes le preguntar a usted? Mira, digo, no, no quiero decir que esté mal, ni que esté bien, hacer eso, este, a, a, a lo que voy es que hay cursos en los que así ocurre, o sea, hay cursos que tú lo estás dando, y terminas muy pronto, eh, normalmente no son los cursos de los primeros semestres, porque, eh, la mayoría de los cursos tienen un programa más o menos denso, eh, y sobre todo en esta situación de a distancia y todo, este, pues cuesta más trabajo, claro que si uno simplemente da la clase y, y, el que le entendió, le entendió, y el que no lo siento, y, y uno nunca se regresa a ver dudas ni nada, pues uno puede terminar, o sea, yo podría terminar este curso en, 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 en tres meses, ¿no? Sin problema, sin problema para mí, pero creo que no es justo para ustedes, si es que se están quedando con dudas, pues más bien aquí la pregunta que yo, o, o lo que yo te diría es, o sea, no es que esté bien o mal que el, que el profesor termine temprano, pero si ustedes están entendiendo, eh, este, todo, pues no hay problema, o sea, si ustedes dicen, ah, pues ya terminamos y entendí todo y me fue bien los exámenes, y siento que sí aprendí lo que debí aprender, ok, perfecto, ¿sí? Puede ser que, que así ocurra, pero si hay alumnos que se están quedando con dudas, y ven que todavía hay tiempo, y el profesor ya quiere terminar, eso no está bien, ahí tienen todo el derecho a decirle, oye profesor, nosotros todavía tenemos dudas, si, si nos está diciendo que hay tiempo, pues, nos gustaría que dedicar algunas sesiones para resolver las dudas, este, para hacer más ejercicios, o lo que sea, ¿no? Porque no estamos, eh, aprendiendo lo que debíamos estar aprendiendo, ¿no? Entonces, eso solo lo saben ustedes, ¿sí? Y, y pues, se lo tendrían que decir al profesor, ahora que si ya se lo dijeron al profesor, y el profesor dice, no, pues a mí no me importa, bueno, eso, eso sí ya es otra cosa, ahí sí ya me lo tendrían que decir a mí, este, pero por lo pronto, más bien yo lo que te sugiero es que, y, y se lo sugiero a todos, evalúen si, si realmente están aprendiendo, y si realmente están entendiendo, lo que es necesario en ese curso, si todavía tienen dudas, si no han entendido algo, y saben que, que va a haber tiempo para, o sea, que, que todavía hay una, algunas semanas adicionales, pues pídanle al profesor que les explique, que, que aprovechen ese tiempo, para, este, explicarles las cosas que hayan quedado pendientes, ¿sí? No tiene por qué, este, negarse, porque a fin de cuentas, como tú dices, este, el semestre termina hasta enero, ¿sí? todavía la primer semana de enero, es semana de clases, entonces, no tiene por qué negarse a esto, este, y si lo hace, bueno, eso ya es otro problema, pero si ustedes dicen, ah, pues ya terminamos, y, y aprendimos bien, y entendimos todo, pues adelante, ¿no? o sea, si ya no es necesario tener más clases, está bien, este, si es necesario tener más clases, pues entonces, este, hay, hay que pedirlas, ¿sí? Yo sé que a veces los alumnos, este, dicen, ay, no, ya, ya vamos a terminar, yo ya no quiero saber nada, ahí se ven, no me importa si aprendí o no aprendí, pero háganse responsables, y, y este, y exijan, exijan lo que, lo que están pagando, ¿no? Y no es porque lo que estén pagando, porque realmente no es, este, que se esté pagando mucho, ni, ni nada, digo, este, si es mucho o poco, ya es, es muy relativo, sino por una cuestión, simplemente de, de que, este, pues, ustedes están aquí para aprender, quiero suponer, ¿no? que la, la mayoría de ustedes están aquí, este, para aprender, eh, no, no porque los estén obligando, ¿no? Ustedes, de alguna manera, eligieron esta carrera, compitieron por entrar a esta carrera, con, con otros, este, doscientos estudiantes, eh, 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 ciento y tantos aspirantes que no entraron, ¿sí? Entonces, es una oportunidad que ustedes, no solo les dieron, sino ustedes se ganaron, ¿sí? Pues aprovechenla, vengan a aprender, yo, yo siempre les he dicho eso, preocúpense por aprender y no por una calificación, ¿sí? Créeme que cuando salgas a trabajar, eh, ningún jefe te va a pedir tu, tu cardex, ni, ni tus calificaciones, ni te va a preguntar tu promedio, este, no les importa, les importa qué sabes hacer y qué no sabes hacer, y eso es todo, ¿sí? Puedes salir con un promedio de 9, 9.5, con un título, pero si no sabes hacer nada, no vas a durar en el trabajo, ¿sí? Porque rápidamente se van a dar cuenta y te van a reemplazar, así de fácil. Entonces, preocúpense por desarrollar sus habilidades y aprender, ¿sí? No solo las materias que les atraigan o que les interesen o que crean que les interesan, sino en general de todo, todo son herramientas que nunca sabes cuándo las vas a utilizar y a fin de cuentas todos los cursos de alguna manera te ayudan a desarrollar tus habilidades mentales, ¿sí? Tus habilidades de pensamiento, de razonamiento. Entonces, eso es lo que ustedes deben preocuparse por desarrollar. Este, entonces, si ustedes sienten que no están obteniendo lo que deberían obtener de un curso, exíjanlo, ¿sí? Este, tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no? Claro, no pueden exigir más allá, o sea, si ya se acabó el curso, no le pueden decir al profesor que les dé todavía clases cuando el curso ya terminó, pero mientras no termine, pues claro que sí, ¿sí? Claro que sí se puede, ¿no? Si el profesor dice, ya terminé, pues igual no tienen que ser todos, ¿no? O sea, oye profesor, algunos de nosotros todavía tenemos dudas, ¿cree que la próxima semana podríamos tener un par de sesiones para platicar con usted y resolver las dudas? Este, vamos, creo que prácticamente ningún profesor le diría que no a esa solicitud, o sea, porque pues de cierta forma, pues está obligado a hacerlo, mientras todavía está dentro del calendario del curso, entonces ningún profesor les tendría que decir que no a esa solicitud, pero tienen que decirlo ustedes, si ustedes no lo dicen, el profesor se puede quedar con la idea de que todo va bien, todos están entendiendo, pues yo sigo hablando y todos entienden, entonces ya terminé mi curso y ahí se ven, nos vemos en el examen o les pongo su calificación o lo que sea, ¿no? Pero entonces no aprendieron ustedes, ¿no? Entonces, si no están entendiendo, díganlo, yo por eso insisto todo el tiempo en estar preguntando si tienen dudas, me gusta mucho que surjan dudas, no me importa detenerme, no me importa tenerme que regresar al principio, claro, tenemos que completar cierto material y no puede uno estar regresándose diez veces, pero en general creo que nunca me he negado a resolver una duda, ¿no? De ahorita, de antes, de lo que sea, entonces, este, mi sugerencia es eso, si ustedes sienten que tienen dudas, este, díganlo, este, que no les dé pena ni nada, o sea, y a mí me gusta que las dudas salgan ahorita, ¿no? Cuando estamos todos, porque es una duda que les puede interesar a todos, a todos, ¿no? Por lo general cuando alguien sale aquí con una duda, este, igual y me desvío mucho y empiezo a hablar de otras cosas, pero, pero creo que siempre son cosas que son de interés, este, general, ¿no? Entonces, les digo, yo, yo, yo tiendo a desviarme, mucho y aún así, este, termino los cursos, entonces, no, no, no me falta tiempo, entonces, no es, no es, no es problema, ¿no? Exijan, exijan, este, su, su tiempo, ¿ok? Ya de lo que sea de las evaluaciones, si el profesor decide evaluarlos en ordinario o antes de ordinario o no aplicar ordinario, eso ya es un poco más selección personal, ahorita, este, como no se está trabajando mucho en academias, si hay profesores que dicen, no, pues yo, yo no tengo que esperarme hasta esas fechas para, para hacer el examen, ¿no? Y no hay problema, eh, pero, pero siempre, les repito, siempre y cuando ustedes sientan que, que aprendieron, ¿no? O sea, que aprendieron algo de ese curso, ¿ok? Bien, este, ¿alguna otra pregunta? Creo que no, perfecto, gracias. Ok, perfecto, entonces vamos a continuar, con nuestro jueguito de asteroides, ¿sí? bien, bien, entonces, esta es la idea, eh, tenemos tres objetos, este, esencialmente, eh, son muy similares, tienen una posición, una velocidad, se mueven con velocidad de constante, pero también tienen diferencias entre ellos, entonces, ya que tenemos una clara idea de cómo está el, 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 el juego, al menos, cómo son estos objetos, todavía falta toda la interacción entre ellos, pero eso no lo voy a hacer ahorita, vamos a empezar a programar, ¿sí? vamos a agarrar processing, ¿sí? y vamos a empezar a programar, tengo tres objetos distintos, pues voy a hacer tres clases, ¿sí? voy a hacer tres clases, vamos a hacer aquí una clase, este, nave, ¿sí? la clase, nave, eh, que tiene como propiedades una posición y una velocidad, igual que los otros dos objetos, voy a usar vectores, o sea, objetos de clase p vector, para la posición, y para la velocidad, ¿sí? eh, bueno, además, la nave tiene otra propiedad, que es la orientación, ¿sí? ese es, eh, la orientación, fíjense que en realidad, eh, no es tanto un vector, porque, eh, solamente es una orientación, o sea, es un ángulo, es un ángulo de orientación, bueno, se supone que es una phi, pero, este, entonces, la voy a poner de tipo flotante, ¿sí? no es un vector, porque la magnitud no me interesa, nada más me interesa, este, la, hacia dónde apunta la nave, y esto no es más que un ángulo, ¿sí? en realidad, les digo, esta nave es más bien como una tortuga, ¿sí? es muy similar, de hecho, la vamos a dibujar igual que la tortuga, eh, bien, vamos a hacer un constructor, nave, por conveniencia, voy a hacer constructores que no requieran argumentos, ahorita lo voy a hacer así, este, por, va a ser más conveniente, entonces, simplemente le voy a asignar, este, las cosas por default, ¿no? la posición y la velocidad son objetos, en particular, objetos de clase p vector, entonces, tengo que, aquí nada más los estoy declarando, tengo que, eh, crearlos, y el mejor momento para hacerlo, es en el constructor, posición, igual a new p vector, ¿sí? velocidad, igual a new p vector, nuevamente, ahorita, no les estoy dando valores, ¿no? nada más, este, ponerlos ahí, ¿sí? otra cosa es que podemos asumir que, este, bueno, la posición podemos ponerla en el centro de la pantalla, ¿no? pero, eh, vamos a ponerle aquí, width, width, entre 2, height, entre 2, la orientación, inicialmente va a valer 0, entonces, este, va a quedar ahí, ¿no? así lo voy a dejar, ¿qué más de la nave? eh, vamos a, eh, hacer la regla de movimiento, que era la función actualiza, ¿sí? eh, esta función me dice, me describe cómo se va a mover el objeto de acuerdo a sus propiedades, pero ya sabemos, en todos los casos, para los tres tipos de objetos, como estamos hablando de un movimiento, este, lineal, va a ser, así, posición, igual a posición, más, velocidad, vamos a hacerle un poco más sofisticado, y ponerle velocidad por tiempo, o por el intervalo de tiempo transcurrido, le voy a poner, delta t, ¿sí? esto me va a permitir controlar, de una manera, mejor la velocidad, en distintas computadoras, o sea, si tengo una computadora que es muy rápida, pues yo quiero que los objetos se muevan con la misma velocidad, que en una computadora que es muy lenta, ¿sí? si hago un juego en una computadora lenta, y, y, y luego lo paso una rápida, y todo se mueve más rápido, eso, eso no, no es, no funciona muy bien, entonces la manera de, de solventar esto, es, que esto, sea un tiempo dado, en segundos, ¿sí? formalmente, eh, ustedes vieron en, en física uno, estática y dinámica, que, este, la nueva posición, es igual a la posición anterior, más velocidad, o la posición final, digamos, es igual a la posición inicial, más velocidad por tiempo, para un movimiento, con velocidad constante, ya si tiene aceleración, sería, más un medio de la aceleración, por tiempo al cuadrado, ¿no? pero eso, no lo tenemos ahorita, no tenemos aceleraciones, entonces, a esta función actualiza, le voy a, pasar, un argumento, que va a ser, el, este, tiempo, el tiempo transcurrido, desde la última actualización, y ese tiempo, le voy a llamar, delta t, entonces, aquí, pues la cosa es muy fácil, eh, simplemente, vamos a, calcular esta, esta velocidad, por tiempo, vamos a usar otro, p vector, por ahí, temporal, y vamos a hacer una copia, del vector velocidad, velocidad, punto, copy, si, ah, si, acuérdense, que tengo que usar copy, porque este temp, lo voy a modificar, si no pongo, el punto copy, entonces, temp, y velocidad, harían referencia, al mismo objeto, y al modificar temp, estaría modificando también velocidad, y eso no es lo que quiero, si, entonces, temp, lo voy a multiplicar, por, eh, el delta t, para tener, velocidad por tiempo, y luego el resultado, se lo sumo a la posición, posición, punto, add, el tempo, si, es lo mismo que ya habíamos hecho, nada más estoy agregando, este delta t, porque formalmente, en, en física, ahí debe ir este delta t, no lo tenía antes, porque, pues, este era más fácil, ¿no? y, y básicamente se asumía que delta t valía 1, o algo así, ¿no? si lo hago así, entonces, esta velocidad está dada en, eh, pixeles por segundo, pixeles, sobre segundo, o sea, cuántos pixeles avanza un objeto, en un segundo, ¿sí? esas son mis unidades de velocidad, mis unidades de distancia son pixeles, entonces, la velocidad son pixeles por segundo, ¿sí? bien, eh, la otra función que tenía nuestras clases, esta, es, es una clase muy similar a la clase partícula, ¿sí? la otra función que tenía la clase partícula, era, la función dibuja, ¿cómo voy a dibujar la partícula? eh, originalmente, pues, la dibujamos con un puntito, pero, ahora, eh, esta va a ser un poco más complicada, ¿sí? ahora yo quiero dibujar, eh, eh, un triangulito, pero con una cierta orientación, entonces, vamos a hacer aquí un, este, una cosa adicional para, eh, dibujar el, el triangulito, ¿no? entonces, vamos a suponer que este es el, el, el centro, o sea, la posición de la nave, el vector P, y vamos a suponer que la orientación, está dada por este ángulo, este sería el eje X, y este ángulo, le voy a llamar aquí, phi, es la orientación, ¿sí? tengo la posición y la orientación, la, la manera en que dibujo la nave, solo depende de su posición, y su orientación, o sea, es, en donde está, y hacia donde apunta, ¿sí? aquí la velocidad, no tiene nada que ver, la velocidad cambia la posición, pero, a la hora de dibujarla, solo me fijo en, donde está, y hacia donde apunta, entonces, voy a, este, aquí, a, a, trazar una, una línea, en esta dirección, ¿sí? y otra línea, hacia atrás, ¿ok? entonces, ¿cómo puedo dibujar un triángulo, este, que apunte en esa dirección? pues es pura geometría, y trigonometría, ¿sí? pero vamos a hacerlo, eh, primero que nada, la punta, debe quedar a lo largo de esta dirección, la punta del triángulo, el triángulo lo voy a dibujar aquí de color rojo, entonces, voy a localizar primero la punta del triángulo, ¿sí? que estaría por aquí, déjenme poner un punto gordote, este, por aquí estaría la punta del triángulo, vamos a ponerla aquí, ¿sí? a una cierta distancia, a lo largo, de esta línea, ¿sí? entonces, vamos a suponer que esta distancia, que tiene que ver con el tamaño de la nave, vamos a llamarle D, ¿sí? entonces, ¿cómo podemos calcular la posición de este punto rojo? ¿sí? pues es muy fácil, la posición de este punto rojo, está dada por, este, a partir de P, me muevo, D unidades, en la dirección, ¿fi? ¿sí? entonces, si yo quiero tener un vector, de, que tenga, D unidades de tamaño, en la dirección, phi, pues prácticamente, lo estoy expresando, en forma polar, ¿sí? entonces, esto va a ser, un vector, un vector, D, por, ¿sí? o sea, va a ser la D, que es un escalar, multiplicado por el vector, coseno, de phi, más, perdón, estoy pensando en complejos, coma, seno, de phi, ¿sí? o sea, las componentes, de este vector, D, son, D por coseno de phi, en la dirección, X, y D por seno de phi, en la dirección, Y, este vector, se lo sumo a P, y obtengo la posición, del punto rojo, ¿sí? que es la punta, del triángulo, entonces, perfecto, ya, tengo, o sea, para dibujar un triángulo, necesito encontrar, sus, sus tres vértices, ¿no? el, el vértice, que corresponde a la punta, es, es este de aquí, ¿no? ahora vamos a encontrar, los otros dos vértices, o sea, en realidad, yo quiero dibujar, este triángulo, ¿no? este, ¿sí? esa sería la nave, ¿sí? ahora tengo que encontrar, los otros dos vértices, que, eh, corresponden a, este punto de aquí, y este punto de acá, bien, vamos a hacerlo, primero que nada, voy a encontrar, este punto de aquí, ¿sí? que está muy fácil de encontrar, porque está a lo largo, de la misma recta, que, que el vértice de arriba, pero en la dirección contraria, ¿sí? entonces, vamos a suponer, que esta distancia, esta distancia de aquí, es, eh, D entre 2, ¿sí? más o menos, se ve que es de entre 2, ¿no? o sea, aquí tendría D entre 2, aquí D entre 2, y otro D entre 2, me da D, ¿sí? me lo estoy medio sacando de la manga, ¿no? pero, este, y, y además, me voy en la dirección contraria, entonces, este punto azul, tendría, eh, coordenadas, P, y a partir de P, me voy hacia atrás, ahora con signo menos, una distancia D entre 2, en la misma dirección, la dirección está dada por este mismo vector, ¿sí? eh, coseno, de, phi, coma, seno, de phi, ¿sí? ok, eh, bien, este vector, le puedo llamar, este, vamos a llamarle O, de orientación, O, de orientación, ¿sí? entonces, así puedo encontrar, este punto de aquí, y este punto de acá, ahora, para encontrar, los dos vértices que me faltan, que son este de aquí, y este de acá, los vértices, digamos, de la, de la base del triángulo, es un triángulo isósceles, para encontrar los vértices de la base, fíjense que son, están en una dirección perpendicular, ¿sí? eh, a la dirección O, al vector O, ¿sí? pero ahora, a partir de este vector, ¿sí? a este, le voy a, a este vector azul, le voy a llamar B, porque es el que está en el centro de la base, B de base, ¿no? es un vector temporal, pero, le, le, le doy un nombre, ¿sí? entonces, este vértice, vamos a llamarle B1, este, vértice 1, vértice 1, es, en la punta, este, y me faltan vértice 2, y vértice 3, que, son los vértices de la base, ¿sí? del triángulo isósceles, bien, pues, claramente, puedo llegar a B2 y B3, moviéndome a partir de B, ¿sí? del vértice, perdón, de, de este punto que está en el centro de la base, en esta dirección, ¿sí? ya sea hacia un lado, o hacia otro, ¿sí? ¿cómo puedo encontrar esta dirección? pues, muy fácil, es la dirección perpendicular a O, ¿sí? es un vector perpendicular a O, entonces, vamos a llamarle O', a un vector que es, perpendicular a O, ¿cómo obtengo un vector perpendicular a otro? este, si recuerdan, creo que ya llevaron un álgebra matricial, entonces, si tú, tienes las dos componentes de un vector, y las inviertes, intercambias la Y por la X, y le cambias el signo a una de ellas, obtienes un vector que es perpendicular, entonces, aquí, tomaríamos estas dos componentes, las intercambiamos, y le cambiamos el signo a una de ellas, entonces, sería, seno de phi, coma, menos, coseno de phi, ¿sí? este sería el vector O, que es, este, esta flechita negra que tengo acá, y entonces, yo ya puedo obtener los vértices, V2, y V3, desplazándome, a partir, del vector B, ¿sí? en una dirección, o en otra dirección, una cierta distancia, este, a lo largo del vector O, prima, O' ¿sí? y qué distancia me voy a desplazar, pues va a ser esta distancia, hacia un lado, o hacia otro, vamos a suponer que también es, D entre 2, ¿sí? se, no es exactamente la misma, pero se parece, luego puedo ajustar esas, constantes, para darle la forma que yo quiera, a la nave, ¿no? o sea, más ancha, más delgada, como yo quiera, ¿no? entonces aquí voy a poner otra vez, D entre 2, ¿sí? y ya, una vez que yo tengo los tres vértices, pues ya dibujar un triángulo, no es problema, porque hay una instrucción de processing, que lo hace, una primitiva de processing, que dibuja triángulos, ¿hay dudas con la geometría? ¿alguna pregunta? ninguna, pues vamos a programarlo, ¿no? a ver si, si es cierto, o le estoy echando puro cuento, ¿no? entonces, primero, eh, vamos a recordar, que, que, muchas cosas, ya las puede hacer la clase, este, ¿cómo se llama? la clase p vector, entonces déjenme, voy a la referencia de processing, p vector, y vale la pena, recordar que processing, ya tiene una función, por ejemplo, una función que se llama, from angle, que me hace un vector, con una orientación, es un vector unitario, con una orientación dada, pues es precisamente, este vector, o, yo le doy la orientación, que es este phi, ¿sí? y me da, este, ya el, el ángulo que yo quiero, el vector con esa orientación, ¿sí? entonces, vamos a, a utilizar esta función, eh, vamos a hacer un vector temporal, p vector, o, así le, le voy a llamar, igual a, eh, creo que es una función, eh, sí, correcto, es una función estática, luego vemos eso de funciones estáticas, pero hay que meterse un poquito a Java, este, p vector, punto, from angle, ya habíamos utilizado esta función, en, en algún ejemplo, eh, y aquí el ángulo que le voy a dar es precisamente, orientación, ahorita, esta orientación estaría dado en radianes, si ustedes quieren dar el valor de orientación en grados, pues nada más aquí habría que convertirlo primero a radianes, usando la función radians, ¿sí? eso también es algo que ya platicamos la, en una clase anterior, ¿no? entonces tengo el vector O, ¿sí? eh, vamos a, eh, encontrar, eh, vectores V1, V2, y V3, ¿sí? y básicamente, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacerle así, voy a tomar V1, y lo voy a hacer igual a, eh, O, una copia de O, este, O.copy, ¿sí? es una copia del vector O, pero, o sea, es esto que está aquí, pero ahora lo voy a multiplicar por D, ¿sí? eh, V1.mult, eh, D, donde esta distancia D, es el tamaño de la nave, ¿sí? lo voy a definir aquí como de manera alambrada, D igual a, vamos a ponerle ahorita, no sé, este, eh, 50 pixeles, en realidad, el tamaño de la nave, pues después lo vamos a hacer en relación al tamaño de la pantalla, ¿no? este, pero ahorita no sé ni qué tamaño va a tener la pantalla, entonces, este, ahorita va a ser 50 pixeles, ¿no? probablemente es muy grande, luego lo cambiamos, V1.mult D, entonces ya tengo esta expresión, D por O, y ya nada más tengo que sumarle P, V1.a, la posición, ¿sí? y ya tengo el primer vértice del triángulo, ¿sí? que es esta expresión que tenemos acá, V1 es posición, más D por, este, orientación, digamos, vamos a calcular ahora esta B, que es D entre 2 por O, que es D entre 2 por O, déjenme ver, P vector B, que es el vector en la mitad, en el punto medio de la base, nuevamente va a ser una copia de O, O.copy, pero multiplicada por menos, D entre 2, ¿sí? B.mult, menos D entre 2, y luego le sumamos P, B.a, P, seguramente no es la única manera de hacer lo que estoy haciendo, pero estoy siguiendo tal cual, el desarrollo que hice, aquí este, en el pizarrón, ¿sí? simplemente traduciéndolo a código, aquí, perdón, es posición, ¿sí? Entonces, B es igual a P, menos D entre 2, por orientación, ¿sí? y este es el vector, vector, o el punto, punto medio, de la base, del triángulo isósceles, ¿sí? A partir de este punto medio, puedo calcular, los otros dos vértices, V2 y V3, pero ahora necesito tener como orientación, esta, que, tengo varias formas de hacerlo, puedo otra vez usar, este, from angle, ¿sí? o puedo, hacer este truco, que viene aquí, creo que esto tiene una función, de rotación, esta, rotate, rota un vector, por un ángulo dado, ¿sí? Entonces, básicamente, el vector, O', es igual que el vector, O', pero girado, 90 grados, ¿sí? No importa, si es hacia la izquierda, o hacia la derecha, es girado, 90 grados, entonces, vamos, a tomar este vector, O, y girarlo, 90 grados, O punto, rotate, este, pi, entre, 2, ¿sí? rotamos el vector, 90 grados, para obtener, O', y ahora sí, a partir de B, nos desplazamos, en la dirección, O', en una distancia, de D entre 2, para encontrar, los vectores, B2 y B3, P, vector, V2, igual a, vamos a hacer, una copia de O, que ya es, O', multiplicarla, por, D entre 2, y sumarle, el vector, B, y con eso, obtenemos, V2, y luego simplemente, el tercer vértice, V3, también, parte de una copia, de O', multiplicada, ahora por, menos D entre 2, y a la que le sumamos, nuevamente B, perdón, este es V3, 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 ¿sí? Y ya tenemos, los tres vértices, del triángulo, y lo que hacemos con ellos, pues dibujamos un triángulo, ¿sí? Para dibujar un triángulo, podemos usar, la primitiva, Triangle, ¿sí? de Processing, que viene hasta arriba, en las primitivas, de dibujo 2D, aquí está Triangle, ¿sí? Simplemente, le pasamos, los tres pares, de coordenadas, de los vértices, del triángulo, ¿sí? Entonces, pondríamos, Triangle, este, V1.x, V1.y, esa es la coordenada, del primer vértice, V2.x, V2.y, coordenadas, del segundo vértice, V3.x, V3.y, tercer vértice, ¿sí? Y ahí estaría ya, este, la función de dibujo, esta es la más, eh, extensa, eh, o elaborada, ¿no? Pero esto es porque la, la nave, este, puede girar, ¿sí? La nave no se, no se dibuja siempre, de la misma forma, sino que, conforme va girando, pues tiene que dibujarse, de una manera diferente, dependiendo de su orientación, eh, las otras dos, objetos, los asteroides, y los, este, las balas, van a ser más sencillos de dibujar, bueno, eh, al menos ahorita, luego vamos a ver si los asteroides, los podemos hacer más interesantes, las balas, si va a ser trivial, van a ser un puntito y ya, ¿no? Eh, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, pero yo, 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 sí, dime, este, me perdí la parte de, ¿qué era lo que sea la función from angle? Ah, from angle, te devuelve un vector, unitario, este, con la orientación que tú le des, básicamente te calcula, este vector que está aquí, si tú le das, eh, como argumento, el ángulo phi, eh, te, te calcula el vector, o te devuelve el vector, coseno de phi, coma seno de phi, ¿sí? Entonces, es, es lo único que hace, eh, simplemente que la aprovecho, porque pues es una función que ya tenemos ahí en, en processing, ¿no? Podemos irnos otra vez a la documentación, de la clase p vector, aquí está, eh, vamos a ver, eh, from angle, es lo que dice, eh, crea un nuevo vector unitario en dos dimensiones, unitario significa que tiene magnitud uno, a partir de un ángulo, o sea, tú le das la orientación, y, y, te da el vector, ¿no? Entonces, básicamente es, es, es eso, ¿no? El ángulo está en radianes, ¿sí? Y la forma de calcular este vector, pues es como yo lo puse, la coordenada x sería coseno del ángulo, la coordenada y sería seno del ángulo, y la coordenada z, porque recuerden que la clase p vectores, tiene una coordenada z, pues valdría cero, porque nos da un vector en, este, dos dimensiones, entonces, este, básicamente, eso es lo que hace, ¿no? Eh, esencialmente da, da este mismo vector que tenemos aquí, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿Sí? Sí, gracias. Bien, no vamos a alcanzar ahorita a trabajar en las otras dos clases, ya queda muy poco tiempo, pero lo que sí me gustaría hacer es, eh, hacer un ejemplo con esta clase, para ver que, que funciona, ¿no? Entonces, vamos a, hacer una función, este, set up, vamos a crear una nave aquí, nave, nave, igual a, eh, bueno, todavía no la voy a crear, porque, a la hora de crearla, eh, eh, necesito tener width y height, que las uso en el constructor, entonces la voy a crear en set up, set up, definimos primero el tamaño de la, de la pantalla, vamos a ponerle 600, 600, creo que la nave va a estar muy grande, y ahora sí, nave, igual a new, nave, se va a crear una nave en el centro de la pantalla, y luego, en la función draw, tendríamos que, eh, actualizar y mover, o sea, dibujar y actualizar, nave.dibuja, y nave.actualiza, la función actualiza, requiere un argumento, que es el tiempo, transcurrido, entre una actualización, y la siguiente, por ahora vamos a asumir, que este tiempo, es el tiempo, eh, o el intervalo, en el que se presentan, lo, eh, la función draw, en el que se llama la función draw, que se llama, por default, 60 veces por segundo, entonces vamos a ponerle, 1, entre 60, un sesentavo de segundo, si, bien, ahorita la nave, se va a dibujar, pero no se va a mover, porque no tiene una velocidad, la velocidad vale 0, entonces ahí está la nave, si quedó demasiado grande, no, pero esto lo podemos controlar, con, el valor de D, la constante D, que tenemos acá, si la queremos más pequeña, vamos a ponerle, D igual a 20, y ya está más razonable, ahí ese tamaño, no, vamos a hacer, que se mueva la nave, si, eh, simplemente asignándole, una velocidad, recuerden que la velocidad, está en, eh, pixeles por segundo, entonces por ejemplo, si le pongo, que se mueva, a 3 pixeles por segundo, vamos a ponerle, eh, nave, punto, velocidad, acuérdense, nave, tiene un, una componente, que se llama velocidad, y esta componente, velocidad es un vector, un objeto de clase, p vector, así que esta componente, tiene una función, punto set, que me permite darle valores, vamos a ponerle, que se mueva, hacia la derecha, no, este, a, vamos a ponerle, 3 pixeles, por segundo, eh, perdón, no, no 3 pixeles por segundo, vamos a ponerle, este, 50 pixeles por segundo, solamente, en la dirección, X, y ahí se va moviendo, se me olvidó, borrar el fondo, vamos a borrarlo, si le puse, eh, si está a la mitad, en la posición, 300, 300, en el centro de la pantalla, y se mueve a la derecha, a 50 pixeles por segundo, cuánto tiempo, va a tardar, en salir de la pantalla, muy bien, 6 segundos, yo sé que ya lo habían calculado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto, si, entonces, ahí está, ahora, vamos a agregar un mecanismo, para girar la nave, vamos a usar, las flechas del, 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 teclado, entonces, vamos a poner aquí, la función, key, press, si presiona una tecla, y, el código, de esa tecla, es, left, que básicamente, es la, este, a la izquierda, eh, vamos a girar la nave, un poquito, vamos a ponerle, nave, punto, orientación, recordemos, que esta orientación, está en radianes, entonces, vamos a suponer, que queremos que gire, este, no sé, vamos a ponerle, un grado, entonces, vamos a ponerle, eh, un grado, eh, cinco grados, por pi entre 180, para convertir de grados, a radianes, y, si oprimo la tecla, derecha, if key code, igual a, right, entonces, nave, punto, orientación, la orientación de la nave, aumentala, en cinco grados, creo que estoy al revés, porque si incremento el ángulo, no, si aquí, si incremento el ángulo, se va hacia, hacia la derecha, no, entonces, vamos a checar, voy a, girar la nave, y ahí está, no, creo que necesito ser, eh, darle un poco más, diez grados, para que, pueda girar rápido, no, y ahí estoy girando la nave, fíjense que una cosa es la orientación, y otra cosa es la velocidad, si, la nave se sigue moviendo, este, a la misma velocidad, ok, en estos juegos viejitos, este, cuando un objeto, se salía por un lado de la pantalla, eh, regresaba por el otro, si, entonces, esto, eso estaba interesante, eh, y lo podemos simular acá, eh, pero bueno, yo creo que ahorita, ya le paramos, no, pero ahí ya tenemos un primer, o sea, ya al menos, eh, probamos que la nave funciona, falta, controlar, su velocidad, ahorita no podemos controlarla, porque, este, nada más le puse aquí un valor, este, pero ya podemos ver que gira, este, que se mueve, y esencialmente, pues, ahí está la, la parte básica, no, entonces, ahí está, ahí está la navecita, este, y bueno, con eso estaríamos ahorita terminando por hoy, eh, vamos a continuar la siguiente clase, toda la semana, yo creo que nos va a llevar un par de semanas, eh, terminar este proyecto, este, y bueno, ya la siguiente clase, espero que podamos ver ya, el, el, los conceptos nuevos, ok, eh, bien, preguntas, dudas, ok, muy bien, entonces, eh, ya la siguiente clase,